exitosa. Pero persigrados está mostrando de qué manera las personas ya están en un carril, en un carril de lo que es el paradero de empresas de transporte público. Las personas tratan de perseguir a los vehículos, quienes de alguna otra manera, a consecuencia de que las personas están en su paradero, tienen que dirigirse a metros más adelante. Vemos cómo ellos corren para subir a esta empresa, Etuchiza, que según en este caso nuestros registros, y ya lo hemos reportado, sufren de extorsiones. Y en estos momentos vamos a poder detallar la gran cantidad de personas, quienes abordan en este caso los colectivos informales, y vamos a poder detallar, Manuel, que ahora ha incrementado la presencia de la Policía Nacional del Perú. Hace unos momentos, bueno, hace unos minutos aproximadamente, registrábamos que sólo había un efectivo policial para esta gran cantidad de personas. Ahora hay cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú tratando de despejar la zona, pero esto es, en este caso, en sentido al paradero Famesa. Ahora vamos a poder enfocar lo que es en sentido a Puente Piedra, pero prácticamente en el mismo carril. Mira la gran cantidad de personas quienes han invadido o han saltado la verma que separa, en este caso, la Panamericana Norte con la vía auxiliar. Y en estos momentos, Percy, mira la gran cantidad de personas quienes se acercan a este colectivo informal para tratar de subirse. Y en este caso hay una persona que le está cobrando incluso por llamar a las personas. Es decir, este llamador, si se podría catalogar así, le está cobrando por haber subido a las personas. Llama la atención lo que está pasando en estos momentos en Rosaluz, pero vamos a seguir detallando de qué manera los vehículos de transporte público, quienes llegan ya o están saliendo o han salido desde Puente Piedra, vienen ya totalmente llenos. Es decir, no están parando en este paradero de Rosaluz. Lastimosamente las personas tienen que o perseguirlas, o tomar taxi, o ponerse en un lugar donde el vehículo, en este caso, pueda estacionarse. Llega entonces otra unidad de la comisaría de Puente Piedra y vamos a tratar de bajar para poder conversar con las personas, conectarnos en sí con la ciudadanía que hoy se ve afectada por el paro de transportistas en razón, en este caso, de los conductores, exigiendo medidas al gobierno. Hay personas quienes registran en video lo que está sucediendo aquí en el distrito de Puente Piedra, en el paradero Rosaluz, porque ya lo hemos alertado. Hay personas que incluso están esperando desde las 6 de la mañana, 5 y 30 de la mañana. Es decir, este escenario continúa. Vamos a tratar de conversar con algunas personas quienes están de alguna u otra manera a la expectativa de que al menos pueda llegar un bus de transporte. Señora, usted está afectada por este paro de transportistas. Sí, claro. Ante todo, muy buenos días. Sí, como usted está viendo, mira cuánto gasto generamos para poder trasladarnos a nuestro centro de trabajo. No es posible. La presidenta debe ponerse en conciencia y coger, mira la situación, cómo es la vulnerabilidad de los estudiantes perjudicando a nuestro centro de trabajo. Gracias. Muchas gracias, señorita. Bien, Manuel, esta es la situación. Entonces, vamos a tratar de conversar con más personas. Caballero, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitoso. Una pequeña pregunta. ¿Usted se ve afectado por este paro de transportistas? Bueno, detallar también que los transportistas están protestando a consecuencia de los ataques que sufren a consecuencia de extorsión. ¿Qué te ha sido de sorpresa? Pues, por ejemplo, mire, la mayoría de gente que vamos a trabajar, niños escolares, todo, y no hay, no hay cómo, ni siquiera para regresar a su casa. Ahora, al centro de trabajo igual, uno tiene que ir, ¿no? Y la cosa no está tan fácil. Y ahora, ¿cómo hacemos? Porque ni nadie se preocupa por el pueblo, ni la presidenta, ni nada. A mí, estamos abandonados, prácticamente, así estamos sin nada, pues, no hay protección, no estamos protegidos de nada, estamos fregados. ¿Dónde se dirige usted, caballero? Yo voy hasta Plaza Norte, pero igual no se puede subir a ningún carro, no hay carro. ¿Desde dónde está? ¿Desde qué hora está esperando? Yo estoy de las seis y media, pues, tengo que llevar a mi hijo al colegio, igual no se puede subir. ¿Ya le avisó a los profesores? Bueno, ahorita le he llamado a la profesora, pero igual ella viene de Canto Grande, igual lo mismo, tampoco no hay para irle a carro. ¿Todos están llegando? Todos estamos fregados, no sé, ya no creo que llegue yo, porque yo tengo que llegar a las ocho, así, pero ya, ¿qué hora? Si no hay carro, no va a poder ir. Muchas gracias, caballero. Bien, Manuel, esta es la situación, entonces, que se está viviendo en Puente Piedra. Contigo. Bueno, dime una cosa, ¿a qué ha ido la policía? ¿Qué labor cumple la policía ahí? ¿Qué función está cumpliendo la policía en medio de ese caos, Omar? Bien, la función de la policía en este lugar, como lo habíamos detallado, es que las personas están, en este caso, en un carril, donde las empresas de transporte, en este caso los buses, tienen que cuadrarse, o sea, tienen que dejar a los pasajeros. Y como puedes ver en estos momentos con las imágenes de persigrados, las personas tratan de colocarse en las puertas, ir colgadas, con el objetivo de llegar a su destino. Y de alguna u otra manera la policía está en el lugar para bajar a las personas, porque no pueden estar arriesgando así sus vías. O sea, cuando ya está excesivo... Mira cómo el cobrador también trata de ingresar y mire cómo, en este caso, este estudiante se tropezó, en este caso, en una de las gradas de esta empresa de transporte. Y mira cómo están yendo también este tipo de personas, quienes de alguna u otra manera empujan a los que ya están dentro para tratar de ingresar. De alguna u otra manera, para evitar alguna complicación o algún disturbio, ellos están aquí. Y, lastimosamente, nos hemos acercado hasta esta zona y ellos se han retirado. Claro, o sea, la verdad es que pueden hacer muy poco, ¿verdad, Omar? ...se puede incrementar el resguardo policial y quizás hacer un llamado a la Autoridad de Transporte Urbano, a la ATU, porque hay vehículos de transporte, combis, coasters, que no tienen alguna identificación. Es decir, no se sabe a qué empresa de transporte pertenecen. Es decir, estarían brindando, de alguna u otra manera, este transporte público informal. Manuel. Claro, pero también si no hay transporte público informal, ahí sí la gente ya no se mueve, ¿no? Porque lo que está cubriendo una demanda, ahora mismo desbordada, porque la oferta se ha reducido a su mínima expresión debido a la protesta, ya no sé en qué iría, ¿no? Ahora está, de alguna manera, salvando la jornada, estos buses y este transporte absolutamente informal, que además se están haciendo, pero tremendo, agosto, en pleno mes de septiembre. Puede hacer muy poco, en realidad, la policía. Exitosa. Y no creo que se le pueda exigir más. En este caso específico, lo que tenemos que exigir a la policía es en el tema de orden. Lo que tenemos que exigir a la policía es en una estrategia para que estos malditos del norte, como diablo se llamen, puedan ser capturados inmediatamente y que les manden a poder irse allá en Chayapalca. Eso sí, eso sí, es una estrategia de la policía que puedan desmantelar, desbaratar organizaciones y terminar, generar seguridad, dar algunos patrullaques en zonas donde permanentemente van los vehículos y están siendo extorsionados. Pero aquí, en este momento, lo máximo que puede ver la policía es que no vaya nadie colgado. Y a eso es exactamente lo que están. Están las imágenes de Exitosa, por ejemplo, mire. Ahí en una imagen, ve la imagen y ya cuando no entra más, y hay alguien, uno o dos más que quiera colgarse, la policía le baja y le dice, no, no puedes ir, por cierto, ahí está, mira. Ya no, tú no puedes ir, señor, tú no puedes ir, baja, 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 baja. A menos que suba, ¿no? Y el policía está ahí un poco exigiendo y presionando porque si no, no pueden ir. Igual, los pasajeros están yendo, pero al nivel de puerta, corriendo un grave riesgo la vida de estas personas ahora mismo. Así está la situación en Lima Norte. Vamos a seguir, cómo no, actualizando. La gente corre, corretea, busca, pasa un vehículo y van a tratar de llenar. Están usando autos colectivos, están usando estas combis pequeñas que también son informales para tratar por lo menos de acercarse más hacia Tomás Valle, hacia Angélica Agamarra, salir un poco de la Panamericana, intentar llegar a algunas vías que les conecte con otros buses que también sin duda les va a hacer gastar más de lo que normalmente gana.